Bueno, en otro tema diversas son las reacciones de miembros de la sociedad civil y dirigentes políticos sobre la inscripción de Roberto Rosario para repostularse como miembro de la Junta Central Electoral. Vaya Sena en directo nos cuenta detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y es que tras el Ateneo Dominicano inscribir al presidente de la Junta Central Electoral para repostularse nueva vez en el cargo ante el Senado de la República Dominicana, diversas han sido las reacciones. Los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano señalaron que Roberto Rosario está en su derecho de concursar nueva vez al puesto, pero resaltaron que como organización política aún no han fijado una posición sobre esta posible repostulación. La oposición tiene una opinión, veremos ahora, eso va a elecciones, entonces veremos ahora el resultado cuando sea el momento, pero todo el mundo tiene derecho a presentarse. Mientras que representantes de la sociedad civil consideran que los actuales miembros de la Junta Central Electoral ya agotaron su tiempo. De ser electo cualquiera de los miembros de la Junta Central Electoral, eso va a generar una serie de controversias en este país que van a atentar con todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad democrática. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que el Senado tiene probablemente uno de los mayores retos que haya tenido el Senado de la República en procesos como estos, por la situación actual. Esos representantes de la sociedad civil también señalaron que en conjunto con la oposición solo solicitan que los miembros de la Junta Central Electoral sean imparciales y apartidistas. Esta es toda la información que tengo. Retorno contigo al estudio.